En Tamaulipas, un juez concedió amparo al gobernador del estado, a Francisco Javier Cabeza de Vaca, con la orden de aprehensión que la Fiscalía de la República pidió a un juez, en este caso un juez de control, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La resolución de este juez se publicó el martes en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal. Gracias por ver el video.